Entonces, vamos a empezar con un primer vídeo de programación para inteligencia artificial, haciendo una introducción, empezando con Python, echando un ojo a las cosillas que tenemos en el aula virtual, y eso. Con cualquier cosa me paráis y profundizamos, vamos a intentar romper las cosas y entenderlas bien, y para la gente que esté viendo el vídeo en casa, les animo a que pregunten cualquier duda en el foro, para tener también así feedback. Cuanto más preguntéis y más participación haya, más podremos tirar para adelante y tener claro cuál es el nivel en el que estamos, el punto en el que está cada quien. Entonces, vamos a montarlo hoy en... vamos a trabajar hoy desde Ubuntu, que es la instalación que tenemos aquí en el centro. Para estos módulos se podría trabajar desde Windows sin problema, pero para los de Big Data os va a hacer falta trabajar desde Linux, así que, en principio, desde aquí voy a trabajar en Linux. Y, bien, cosas. Primero, desde un terminal, vamos a ver que normalmente con cualquier instalación que tengáis de Linux, yo creo que casi siempre os va a venir instalado ya Python. De primeras, aquí tenemos que, ya entramos directamente en Python interactivo. Python como lenguaje de scripting interpretado nos permite poder ir ejecutando comando a comando. Aquí tiene sentido también lo que hablábamos, lo de lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Tú no puedes hacer algo como esto en C o en Java. ¿Por qué? Pues porque tienes que compilar primero el programa entero. Aquí, si puedo hacer comando por comando y ahora hacer print, pues, hola, acabamos de hacer nuestro primer hola mundo en Python ya sin ni siquiera hacer un script, ni un fichero, ni un proyecto, ni nada. Simplemente entramos en terminal y lo hacemos. Ahora bien, detalle importante. Python, el paquete Python, si vemos, nos está informando aquí que estamos en la versión 2.7.18. Python ha sufrido un cambio muy grande de la versión 2 a la versión 3. En general, vamos a trabajar todo el año con la versión 3. Vale. Para salir de aquí, se puede escribir, creo que el comando quito así, pero con Ctrl D, cierra y volvemos fuera. Entonces, tenemos también Python 3. Con Python 3, aquí tenemos la versión 3.8. Creo que estamos por la 3.11, 3.12, por ahí no sé cuál es la última estable. Tenemos instalada ya la versión 3.8. Si no, si alguien no lo tuviera, con hacer un, ya sabemos, en este caso estamos en Ubuntu, versiones de Linux basadas en Debian, que tienen como gestor de paquetes principal, apt. Con apt podríamos instalar Python 3, sería el paquete, pero ahora me va a decir, pues, que ya está instalado. Ah, no. Y me falta el install. Apt install, bien. Entonces, vemos que ya lo tenemos Python 3, en la última versión 3.8. Bueno, los repositorios que tenemos ahora instalados, esta es la última versión. También se podría, desde un navegador cualquiera, podemos buscar Python, ¿no? Y downloads, pues, sobre todo para instalar desde Windows, descargaríais aquí, ya os va a detectar para Windows, Linux, tal. Si descargamos desde aquí, de hecho vemos la última versión, aquí sí que es la 12. Me va a descargar seguramente, no sé si detecta automáticamente y me descarga el .de. ¿Me ha descargado algo? No. Lo lleva aquí. ¿Dónde se ve? ¿Qué ha pasado? Pues aquí, Windows, no. No hay un instalador para Linux. Sí, que no hay. Un .de. Sí, pues no. ¿Ese es un download? Sí, aquí es la opción de download, download, Python 3, specific, de derecha. Ahí, quieto. Ahí, no, no. Pero lo que no me pone es, claro, pero me lleva aquí. Y aquí, aquí te explica las versiones y tienes los instaladores de Windows. Lo normal para Windows es instalarlo desde aquí, los instaladores de Windows. Lo típico para Linux sería más bien mirar de hacerlo desde APT. No, lo sé desde los instaladores. En cualquier caso, como ya lo tenemos, si quisiéramos actualizar al 13, pues ahora mismo, la verdad, no lo sé, Linux, Unix. Aquí. Stable releases. Vale, la 12, por ejemplo. Sur Star Ball comprimido con XZ con Gzip. No hay un .de. Habría que ver cómo instalar esto. Sí, habría que compilarlo y seguir los pasos. Nos vamos a rayar ahora tanto por eso, pero igual es más rápido. 3.11, por ejemplo. A ver qué nos cuenta aquí. Claro, añadiendo algún repositorio. Añadiendo algún repositorio externo a APT, actualizamos y ya tendríamos esta versión. Podríamos instalar cualquiera de ellas. Pero bueno, no nos vamos a rayar ahora con esto. Si alguien tiene algún problema con ello, que lo comente y nos paramos más. Además, creo que Javi también nos va a poner otro tutorial. Vamos a ver un poco lo de Python desde distintos sitios. Una vez instalado, al final podremos ir tirando. Y ya según nos vaya haciendo falta, ya nos preocuparemos de las cosas de sistemas. El caso es que tenemos un Python aquí a modo de introducción, para quien no tuviera ni idea. Y que podemos ya ir ejecutando, pues eso, por ejemplo, lo mismo. Python 3, ¿no? Decíamos, nos abre la versión interactiva, ¿no? Misma historia. Pues podemos hacer un print de hola. Y nos muestra hola. Ya tenemos nuestro hola mundo de nuevo. Como veis, detalles que llaman la atención para los que llegáis a otros lenguajes. Primero, que no hace falta poner un punto y coma al final. Es optativo. O sea, quiero decir, si lo pones no pasa nada. Nos puede servir el hola mundo. O sea, el punto y coma nos puede servir si queremos poner sentencias una detrás de otra, ¿no? Por comentar así detalles, aunque tampoco voy a hacer un tutorial seguido de Python, vamos. Pero bueno. Bien, entonces ya tenemos ahí con esto lo básico. Ya tenemos Python funcionando aquí. Bien, ¿desde dónde vamos a trabajar? Vamos a ver. Por un lado, antes de nada, vamos a echar un ojo a lo que puse en el aula virtual. Que la tenemos, aquí tenemos cositas. Vale. En el módulo, lo voy a poner con visión, como lo veis vosotros. Vale. Bien, tenemos abiertas dos unidades. Como comentaba, a ver, detalles en general. Primero, el foro típico de anuncios lo sustituí por un foro general y de funcionamiento, lo llamé. Ya no es foro de anuncios en el que no se puede responder. Vale, vosotros podéis añadir temas también. Dudas generales sobre el funcionamiento de la asignatura, evaluación y tal. Que aún no subí y subiré indicaciones en general de cómo va a ir todo. Pero bueno, más o menos ya lo comento ahora aquí. Y bueno, ahora cuando suba el vídeo haré un resumen de lo mismo. Lo principal para guiarse va a ser los mensajes que os van a llegar a través de los foros. Que es un poco, siempre os meto un poco links a las cosas. Pero es un poco donde va a estar estructurado, en qué orden hay que ir viendo las cosas. Os iré mandando mensajes, ya sea en el foro general o en los foros de las unidades. Explicando lo que vamos a hacer y con links al material que voy añadiendo. De hecho, el primer mensaje que os llegó fue precisamente este, el bloque de introducción a Python. ¿Por qué mandé de primero el mensaje del bloque 2? Pues porque lo más importante es empezar con Python, como ya os comentaba por aquí. Y ahí metí el link efectivamente al curso este, que es el que recomendaba, por el que recomendaba empezar. Que si volvemos aquí, es el mismo que tenéis linkado desde aquí, el curso de introductoria a Python. Misma historia. Aquí lo tenéis en inglés o en español, como siempre. Recomiendo que el que pueda lo haga en inglés. El español, de hecho, se ve que está autotraducido. No sé si lo editaron mucho, pero por lo que eché un ojo había algunas traducciones raras. Suele pasar, pero bueno, puede servir para funcionar. Y si no también, al que tenga problemas con el inglés o al que no lo tenga perfecto. Yo sigo, creo que tengo buen nivel y sigo usando. Hay un montón de plugins para el navegador bastante útiles como este, que es el de... Esto que era Reverso, ya no me acuerdo. Lo pone para aquí en algún lado, ¿no? Vaya. Eso, Reverso.net, ¿vale? Si buscáis esto, es muy cómodo porque en cualquier sitio, marcáis una palabra, ¿vale? Doble clic y si no te sale un iconito arriba, bueno, en este caso ya te sale la traducción. Ahora, porque se le opciona francés, pero ponemos español, ¿no? Pues vemos las posibles traducciones en tiempo real de cualquier palabra que no conozcas. Así que es una muy buena manera de ir aprendiendo mientras estás con ello. Bien, decíamos. Entonces, dejé aquí foro para dudas técnicas, ¿vale? Para empezar así con Python y con lo que estábamos. Y añadí recursos de GitGitHub porque, pues vamos a comentar un poquito hoy cómo usar GitHub y eso. La primera parte, un poco complementaria para que tengáis el material oficial y que nos puede dar una idea, comento rápidamente, de cosas simpulares. Aquí no nos cuenta, bueno, aquí hace una introducción simplemente al mundo de la programación para inteligencia artificial. La parte que nos puede interesar más aquí, lenguajes de programación. Ya hemos visto que vamos a trabajar y ya comenté con Python todo el año. Es interesante también R, que se suele usar un poco más en la fase inicial de análisis de datos, más orientado a las matemáticas, más que a la programación de modelos de inteligencia artificial. Pero nos vamos a centrar simplemente, vamos a hacer todo desde Python este año, no vamos a tocar R. Luego, bueno, Octave, que es la versión gratuita de MATLAB, pues tiene su relevancia, pero ha sido muy sustituido por R. Y Java lo cita aquí, creo que más que nada porque los currículos de programación, sobre todo de los ciclos, los que la mayoría venís, se toca Java. Y entonces, pues por hablar de su relación con esto. Pero es muy raro trabajar realmente desde Java en inteligencia artificial, salvo que ya tengas un programa Java y busques alguna librería específica que te tenga en caje ahí. Y a menudo probablemente sea más bien referenciando cosas a Python o directamente librerías que estén en C, no lo sé. Entonces, por aquí, poco relevante, por aquí, que por cierto, me estoy planteando si para evitar confusión no tener siempre repetidas las tres versiones. No sé si con la guiada llegaría. Está la versión en PDF y la versión completa. No sé si le echas un ojo. Esto simplemente por comodidad. Son los mismos apuntes tres veces, ¿eh? O sea, estos tres es la versión más HTML con clics para pasar a siguiente, todo impreso. Esto es para imprimirlo en PDF, si lo quieres leer en casa, y la versión completa que es como una única pantalla todo seguido. Probablemente quite y deje la guiada, porque la de PDF puede tener sentido para quien lo imprime y lee en casa, pero como veáis. PDF es que no. Sí, bueno, ya digo que no, ya digo que... Sí, sí, vale. Sí, vale, pues lo dejamos así. Yo, porque se hace un poco tedioso, porque, como digo, es un material más complementario que para chapar. No voy a pedir aquí una teoría de chaparse esto. Si os tenéis que estudiar algo de teoría, os lo daré más detalladito y dejaré muy claro. Siempre dejo bastante claro qué es lo que entra en un examen y con el formato que tiene, cuando nos acerquemos allá, que nos queda mucho tiempo. Así que por eso no os preocupéis, no voy a ver las sorpresas. Y no creo que sea directamente sobre chaparse los PDFs del material oficial. Pero bueno, si hay algo que sea importante aquí, los resumiré en otro lado y os daré otro material. Pero bueno, esto como complemento, para no quitarlo, en la parte 2, como comentaba, aplicaciones en la nube y servicios API, pues es algo que tiene cierta relevancia. Porque particularmente se usa mucho Amazon Web Services. Hay bastante currón sabiendo cosas sobre AWS, ya no solamente las herramientas de Machine Learning. Pero por tema licencias y pagos y los problemas que puede tener, hemos decidido que no nos vamos a orientar especialmente a esto. Así que quedan aquí los apuntes para que nos suenen estos nombres y sepamos que existen. Más opciones de alto nivel, sin código, bueno, o con código. Pero vamos a programar más directamente con Python y las librerías básicas. Para que nos vaya sonando, pues en este módulo, después de aquí, pasaremos a librerías como NumPy para manejo de Arrays. De ahí a Pandas, para manejo de Datasets. Y puede que pasaremos por SK, Scikit-Learn, que es la típica para aprender Machine Learning clásico. Esto, Scikit-Learn, que ya es para Machine Learning en Python. Y de ahí nos pasaremos, pues probablemente a PyTorch, que ya sería principalmente para hacer redes neuronales. Y la otra para hacer redes neuronales, la librería más conocida para redes neuronales en general es TensorFlow. Vale, que no sé por qué me lo abre aquí porque ya busqué cosas. Que suene, por si alguien quiere ir investigando cuando... TensorFlow, liberada por Google en 2005, Simón, 2015. Simón, perdón, ya me colaba yo años. Años, en 2015, muy popular. Vale, y Keras. Keras, que es básicamente una capa por encima de TensorFlow para facilitar su programación desde Python. Vale, como introducción para que nos suene. Estas son las librerías más populares para programar. Dije NumPy, Pandas y luego me pasé a esto, pero por en medio también tocaremos alguna de visualización de gráficos. Madplotlib, me parece, y Sibon y Madplotlib. Visualización con Python para hacer visualización de datos. Entonces, un poquito, esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso en general. Tanto en este módulo como en parte Lo mismo será lo que usemos en el módulo Que aún no abre material de Machine Learning de SA Sistemas de aprendizaje automático Pero que quizás el otro se va a orientar más a la teoría Y entender más paso a paso lo que hay por debajo Y cómo funcionan los modelos de Machine Learning Y aquí es donde vamos a centrarnos en programarlos Bien, dicho lo cual, cerramos la parte introductoria Para que sepáis lo que hay Y nos vamos a, lo más importante, destacado tal Aprender Python, dependiendo el nivel que tengamos Vamos a empezar por el curso introductorio Por el curso intermedio Con los vídeos iré dando un poco más de guía Como digo, las guías de qué hacer Va a ser un poco los mensajes que os van a llegar A través de lo que publique en el foro Que ya tenéis indicaciones de qué ir siguiendo ¿Vale? Qué ir haciendo Aquí ya di algunas pistas Hoy vamos a hablar un poquito también de Git y GitLab Y GitHub Del que también os di ya recursos extra Y los propios vídeos En los propios vídeos pues haré resumen De lo mismo que voy contando en esos foros Y iremos dando un poquito pasos En los vídeos explicaré Las cosas que se hayan preguntado en el foro De las que haya dudas Pues daré primero principalmente Algunas pequeñas clases Sobre todo aquello en lo que haya más problemática Así que vuelvo a invitar a todo el mundo A preguntar extensivamente lo que no se entienda Y así podremos darle vueltas Y si no pues iré haciendo un poquito guía Si no hay dudas de por dónde vamos tirando Bien Dudas hasta aquí Lo organizativo más o menos queda claro Recomendaciones, críticas, apodonianes ¿Vale? Bien Nombres que no suenan por aquí Vamos a ir viendo estas cosas Y entonces aquí sí que voy a ir introduciendo un poco con los vídeos ¿Vale? Hoy hemos visto Estamos viendo ¿Vale? Python desde terminal Bueno, pues vamos a ver de primeras Algún, un primer IDE Ah, bueno El curso El tutorial El tutorial La... ¿Cómo trabajar? Bien ¿Cómo trabajar? Primero con el curso de Marlas Y ahora me... Entramos en él Por ejemplo Bueno, yo ya como ya estoy Me abre aquí Me abre directamente en el proyecto Que os voy a proponer Como primer proyecto Pero que como veis ya es bastante avanzado ¿Por qué? Porque a ver Tampoco tiene sentido que vaya mandando mil ejercicios Ya los tenéis aquí Y ya tenéis el sandbox para probar al lado Si alguien tiene problemas con alguno No lo entiende bien No lo supo resolver O quiere propor... O incluso Oye, he hecho esta solución Pero no sé si es la correcta Abrís un hilo Indicáis Proyecto en apartado Eso es interesante Tutorial Apartado Cuatro punto tal Mi solución ¿Qué os parece? Estaría mejor de otra manera Sentiros libres Y vamos a trabajar así O sea, animo a la gente a hacerlo O Esta es la solución Que proponía el propio tutorial Tengo esta alternativa Que creo que es mejor Y el que sepa más Que no se corten Avanzar Soluciones Tampoco está mal Que vayamos tocando ya Cosas de orientación objetos O tirándolo para adelante Vamos a ir Quiero ir tanteando un poco Cuál es el nivel Por lo que me han dicho De De los grupos previos De años previos O en otros institutos A menudo Hasta navidad Se está viendo Prácticamente solo Python Porque ya hay Bueno El acceso Ahora mismo Aparte con el último cambio La ley permite que llegue gente Y algunos De lo En la evolución inicial Pues había gente Que tenía Que no tenía Que tenía un nivel Muy muy básico De programación O casi no conocimientos De programación Así que vamos a tomarlo Con calma Pero bueno Va a quedar el material Pero que cada quien Pregunte en el nivel Que está Tampoco hay problema Para ir tirando para adelante Intentar adaptarnos A todos los niveles El que vaya un poco más lento Que le intente meter caña Pero que tampoco se agobie Si alguien tiene Presión por saber En qué punto está Irá que me escriban privado Y vemos en qué punto está Y cómo debía hablar eso Cuánto O en qué tiene que centrarse Bien Dicho lo cual Eso pues cualquier duda Proponéis tal Yo voy a proponer Este ejercicio en concreto Que está en 4-7 Está acabando ya El curso inicial Que es hacer un 3 en raya Tic-tac-tac Es el nombre en inglés ¿Vale? Como punto de partida Para ver un poco El nivel ¿Por qué? Entre otras cosas Porque también os invito A hacer variantes No sé por qué No me va Porque esto no baja Se me ha quedado Ahí estamos ¿Vale? Aquí hace un interfaz gráfico Muy sencillito Es para que se Practiquen funciones Y comprobar cómo funciona Y cuándo se gana Y da recomendaciones A mayores de las que pido Yo en el enunciado Que os voy a enseñar ahora Y que tengo subido Pues básicamente en GitHub Ahora veremos Cómo llegar hasta aquí Cómo ver este enunciado Y cómo Cómo abrirlo Antes de eso Vamos a instalar VS Code ¿Vale? Para echarle Bueno, instalar no Aquí ya está instalado De hecho Vale VS Code Bien Visual Studio Code Ya digo Echaremos un ojo a este Echaremos un ojo a PaiChan Cada quien puede trabajar Con el que quiera Por ahora No es mala idea Echarle un ojo a los dos Es bastante importante Que todo el mundo Al menos lo conozca Al que no estuviera familiar Con Visual Studio Code Pues Si nos vamos Como siempre hago referencias A Stack Overflow La web Más utilizada Por desarrolladores De software del mundo Yo creo Aunque ahora Las Chas GPT Y las IAS Con los modelos De lenguaje Igual Igual empiezan A sustituirlas Un poco Pero El que no la conozca Debería conocerla Para preguntar Cualquier problema Que tengáis De programación Pues En Stack Overflow Sin más Tenemos Preguntas Y respuestas Sobre programación Varias ¿Dónde está La parte Cualquier 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 Esto sería La página Típica Incluso Algunas Que tienen No sé Cómo va Lo de las Recompensas Pero bueno Hay gente Que hace Incluso Toda su carrera A base De Publicitarse Respondiendo Preguntas En Stack Overflow Es algo Que está Bastante bien Para tu currículum Si tienes Un cierto Nivel Un cierto Estatus En Stack Overflow Y muchas Preguntas Respondidas Y tal Es algo Que deberías Poner En tu currículum Pero Para preguntar Cualquier Cosa Pues es fácil Que a los 5 minutos Haya un señor En el otro lado Del mundo Que te responda Vale Sobre todo Para los niveles Que nos estamos Manejando aquí Dicho lo cual Todos los años Hacen su Encuesta De cosas Más utilizadas Y van a enseñar Pues No sé Si saldrá Como VS Code No Como Visual Studio Visual Studio Code Vale En IDES Entornos Integrados De desarrollo Si alguien En casa Que Voy muy rápido Con las referencias A conceptos O así Que tampoco se corta Estamos empezando Simplemente tendrá más presión Y tendrá que meterle más horas Pero que pregunte Sobre qué son estas cosas De las que estoy hablando Y puedo dar información Complementaria De cualquier cosa básica Vale Entonces Entornos de desarrollo Pues Lo que son los programas Que nos sirven para programar Que no lo sé Pues supongo que la mayoría Estamos familiarizados No confundir Visual Studio Code Con Visual Studio Muy importante Vale En general Se hablará de VS Code Y Visual Studio Code Lo que buscaban No era esto Sino más bien Esto En entornos integrados De desarrollo Vemos que 73% De los desarrollos Visual Studio Code Se come de calle A todos los demás También es verdad Que aquí hay un pequeño Trampa No es lo mismo Trabajar para un mundillo Que para otro Visual Studio Code Es el más popular Principalmente porque se usa Para frontend en web HTML, CSS y Javascript Y ahí se come Gran parte del De Bueno Del desarrollo Porque hay muchísimo desarrollo Para ese ámbito en concreto Pero para Python Bueno También vemos que PyCharm Está aquí abajo Con un respetable 15% Vale PyCharm A su vez está basado En IntelliJ Que está aquí De tercero Y que está comiendo Bastante terreno Igual que Android Studio Que es la versión De IntelliJ Para Android Y alguna O más habrá por ahí Que sea de Pues no me acuerdo ahora Bien También vamos a trabajar Con los notebook de Jupyter Pero ya hablaremos De eso más adelante Bien Dicho lo cual VS Code Si alguien lo tiene que instalar No tiene mucho problema Ahí es descargarlo De la web también Ejecutar En Windows No tiene problema En Linux Creo que hay .debs También Y se va a instalar Un .deb En Linux Bueno Versiones Debian Como la que estamos Si alguien tiene algún problema Que pregunte en el foro Y hacemos un tutorial Adaptado a las necesidades De cada quien Dicho lo cual Empezando con Code Y además tenéis aquí Bueno Cómo personalizar Que por cierto Lo quiero poner en el tema Claro Porque no me deja Aquí Lo voy a poner aquí en claro Porque para proyectar Queda mejor Vale Es interesante Que lo sincronicéis Con vuestra cuenta Que se puede hacer También desde aquí Yo lo tengo sincronizado Normalmente con la cuenta De GitHub Entonces todo lo de GitHub Tengo GitHub Y tengo Mis preferencias De entorno También sincronizadas A través de A través de Bueno En VS Code Que bien VS Code además Bueno Un detalle importante Con la diferencia Con PyCharm PyCharm Entra en la línea De IDES Más pesados Tradicionales Como muchos Habéis tocado NetBeans O Eclipse O IntelliJ Visual Studio Code Está más en la línea De Sublime O Notepad++ De editores muy ligeros Donde se pueden instalar Plugins a mayores Con las extensiones Que tenemos aquí En este apartado Vale Veremos Hablaremos de ello Bien Entonces Primero que tenemos aquí El Explorer Otra diferencia principal Precisamente por ser ligeros Es que trabajamos No directamente Con un proyecto Creado con sus metadatos Como será en PyCharm Sino directamente Con una carpeta Con una carpeta cualquiera Ya es un proyecto De hecho lo más típico O para mí es más cómodo Es directamente Irse a donde Vuestra carpeta O donde queráis Podéis crear una nueva carpeta Por ejemplo De trabajo Y dentro de esta Voy a crear una nueva carpeta Proyecto 1 Vale Y este proyecto 1 Directamente Pues en Windows Típicamente Abre Instala El menú contextual Que ya es Abrir con VS Code Aquí podemos decirle Abrir con otra aplicación Y ya me sale Vale VS Code Y veis que Bueno Me pide si confío En los autores De esta carpeta Por seguridad Por si veis aquí Un proyecto Que pudiese tener malware Confío en ellos Vale Y tengo aquí ya la carpeta Ya no me pide Que abra alguna Ya tengo mi carpeta vacía En la que puedo añadir Subcarpetas O ficheros Podemos añadir Por ejemplo Un primer Ejemplo De Python Ejemplo Python1.py Vale Y lo mismo de antes Pues podemos hacer aquí Nuestro primero La Munda Modo de ejemplo Vale Y para ejecutar Bueno Una vez he abierto Un fichero Con .py Vale De scripts Python Típicamente Ya me sugiere Si quiero instalar La extensión propia Para Python Y debería instalarla Vale Entonces vemos Que es bastante cómodo En este aspecto Me está instalando La extensión de Python Podría haberme venido De aquí a extensiones Y buscarlo desde ahí Bien Aparte Fijaos que lo instalo Y ya me sugiere aquí Ya tengo un tutorial De inicializar Con desarrollo Python Un walkthrough propio De Visual Studio Code Bueno Tutoriales de Python Y de Visual Studio Code A patadas Lo ideal En este mundillo Siempre es empezar con uno Donde te empiezas a liar Empezar con otro Más rápido Repasas lo que ya sabes Y ves las cosas Desde otro ángulo Vale Bien Entonces la extensión Parece que ya está instalada Venimos aquí a Python Tenemos aquí un play Podemos ejecutar Me abre el terminal aquí Y funciona Estamos igual que antes Vale Misma historia Al final lo que tenemos Es un terminal Como el que abrí antes Pero aquí integrado Yo suelo configurar Podéis configurar Cosas como Los Los atajos de teclado Si buscamos Python Por ejemplo Run Vale Shift Enter Está para ejecutar una línea Yo por ejemplo Normalmente quiero ejecutar El script entero La mayor parte de las veces Y voy a Hacer doble clic Y le voy a poner De hecho el mismo atajo Porque me está funcionando La verdad Podría A gusto del consumidor Vale Pero como realmente A rara vez quiero ejecutar Solamente una línea Para eso ya lo hago Desde el terminal Pues lo dejo así Me vengo para aquí Y ahora Bueno Ahora lógicamente Va a funcionar igual Sé que está ejecutando El script entero Y no la línea Porque cuando ejecuta la línea Se me queda abierto El modo interactivo El terminal de Python Aquí abajo Se me va siguiendo Sin problema Todo esto es Básico para vosotros Entiendo Pero bueno Si no Si quiero probar Puedo poner otro Bueno Esto fallaría ¿No? Puedo hacer Ejecuto Bien Vemos los errores Importante recomendación Que hago siempre Con el tema de la programación Cuando pete No vayáis directamente A intentar solucionarlo aquí Leer los errores Para vamos a familiarizarlos Con los errores Las excepciones ¿Qué nos están diciendo? ¿No? Error de sintaxis Pues bastante claro aquí Que no puedo meter una sentencia Después de otra En principio en Python Deberían ir separadas Podría hacer esto ¿Vale? Pero tampoco os lo he recomendado El punto y coma Pues Se puede usar Para separar sentencias Lo normal es tenerlas En líneas separadas Simplemente Y ya está Bien Vale Vale Cositas así básicas ¿Qué tipo de tipado Tiene Python? A ver si lo tenemos claro Dinámico y fuerte Correcto Dinámico y fuerte ¿Todo el mundo tiene claro Qué significa cada una De esas cosas? Preguntemos ¿Pensabas que era tipado débil? A menudo se confunde El tipado dinámico Con el débil Javascript es débil Si mal no recuerdo Sí Javascript Junta ¿Qué es? Bien Primero Vamos a ver Dinámico O estricto ¿No? Lo he dicho bien Débil Ahora me he liado yo Dinámico O estático Perdón Eso Bien Tipado estático Es como si fueran C Que tienes que decirle A una variable Que declarar que es de tipo A O en Java ¿No? La mayoría Creo que la mayoría De los que tenéis bases En Java Bueno En esto es lo mismo que C Declaramos que esto es un T Bueno No exactamente Que desde Java No sé si 13 O 15 O 17 O por ahí Se puede inferir Inferir los tipos Java te permite decir Ya no me acuerdo si era Val o var La palabra clave ¿Vale? Y si le haces Igual a Hola Esto Ya sabría que A es un string Porque lo infiere Ojo Sigue siendo estricto Perdón Estático Una vez tú Le has asignado un string El infiere que es un string Y esa variable Ya es de tipo string Y no se le puede asignar otra cosa Sigue siendo estático No la puedes cambiar Lo que pasa es que por comodidad Para programar de manera más dinámica Lo infiere Es lo que hace también Kotlin Se puede hacer las últimas versiones de Java Pero tampoco lo he hecho mucho De todas maneras En Python En Python no nos complicamos la vida No hay que declarar nada Yo pongo A Igual a Hola ¿Vale? Y ahora si yo por ejemplo Hago pues un print Esto lo tenéis al principio del tutorial De type La función ya integrada En las librerías básicas Type ¿Vale? Hago esto Ejecuto ¿Y qué me va a decir? Que es una clase de tipo STR De string Ya detecta que Hola Es un string ¿Vale? Bien Haz una prueba Pon input Me gusta Vamos a romper cosas Pide, pide ¿Qué hacemos? Pon un input Y déjase A Y pon el A Que sea igual a input Lo que tú veas Input Para leer por pantalla El método para leer por terminal Nos va a leer siempre strings Pero input Ah, entonces si le pongo el in delante Entonces hace Eso es para Es una función que convierte entre tipos Que convierte lo que es a I Generalmente Pero si le metes un 5 Ahora Dale y mete un 5 Aquí escribo algo Pues un 5 Intro ¿Vale? Y me dice que es de tipo string Y tampoco es que lo haya printeado Puedo printear aquí Esa variable A Ahora Y cargarme esta línea de aquí ¿Vale? Ejecuto 5 Eh, perdón Me tengo que venir al terminal 5 No sé si se ve bien O si eso subo esto Igual está un poco bajo, ¿no? Sí Eh, y de hecho ¿Ya siempre Todo lo que metas por teclado No se destina? Eh, sí Que no es que lo castees Sí Que no sé si castear sería el término adecuado No sé si existe el concepto de casteo En Python, la verdad Porque digo porque estás usando explícitamente Una función que convierte Así que para mí eso no es un casteo O sea, el int es una int Eh, con paréntesis Es una función que convierte Claro Eh, en Java no es lo mismo que tú hagas un Eh, un parseOf, ¿no? Integr.parseOf Que es una función que convierte entre tipos Explícitamente eso no es un casteo Un casteo es cuando le digo Esto de aquí me lo fuerzas a entrar en este tipo Y el de la memoria lo convierte directamente ¿Qué pasa? En lenguajes de más bajo nivel Como puede ser C Lo que pasa es que si fuerzas un casteo Te va a pasar lo típico De tengo un 5 Y lo convierto a Lo casteo a un int Y lo que te va a poner es el asci del carácter 5 No el 5 Eso es lo que ¿Se entiende? Sí Eso es el error típico que pasa en C Por ejemplo, en lenguajes de bajo nivel Porque estamos más cercano a la memoria En un lenguaje de alto nivel Esto todo se mezcla Y cualquier cosa que sea un tipo casteo Te lo va a convertir bien Porque buscamos otro dinamismo Y no acceder a posiciones de memoria Simplemente no sé si es el término más adecuado Voy a hacer una búsqueda rápida Por curiosidad ya De casting python A ver que nos cuentan Por ahí ¿Dónde estoy? No sé si dejé ¿Por qué no me...? ¿Vale? Casting python De conversión Sí Casteo de tipos O conversión de tipos Pero sí Es con los métodos Pues sí Se le puede llamar casteo Simplemente Me cherriaba Por venido de Java Supongo O de lenguajes de más bajo nivel Donde sí que es una diferencia Relevante Ya digo En C desde luego No es lo mismo Pero sí Se le puede llamar casting Por lo que veo V3Schools habla de casting No sé si la documentación oficial Nos sale por ahí En algún lado Podemos acceder A la documentación De la 312 Y buscar por aquí Que no está de más Casting Castar a una tupla No parece que haya Mucha información específica No lo sé Tampoco estoy tan familiarizado En buscar por aquí Probablemente no sea El término más habitual Pero sí que nos sale Aquí Y sí que se refiere A las funciones Parece que la única manera De hacerla es eso No hace una distinción Al no hacer una distinción Pues usará Los dos términos Para lo mismo Vale Pero en otros lenguajes Yo diría que No son intercambiables Vale Entonces ahora en DSA En vez de input Ponle un 5,5 Eh Directamente sin el input Sí Vale Me va a decir Aquí que es un float Y aquí entiendo Que lo Ya no me acuerdo Si lo printé directamente O sí Lo printé igual Eh Aquí sí que estará Sí que está haciendo Un castillo implícito Al final lo que muestras aquí Pero sí El tipo lo detecta Como un float Claro Y si lo declararas No se puede ¿Y qué? No se puede Pero si lo declararas Directamente sería Eh Se puede Se puede Puedes forzar un tipo Lo que pasa es que Esto lo probé Y no entendí Que valiese para nada La verdad Porque ¿Qué hace? Te lo pilla como float Igual Tú le dices Que esto va a ser un int Esto Yo lo único que llegué A ver Tampoco me paré Sinceramente Porque tampoco le veo Tanta importancia Son fricadas Muy de bases del lenguaje Es interesante Esto me parece Que es una opción Que dan Yo creo que Para recordarte Tú el tipo Si quieres Pero Ya veis Ya veis que no lo hace Vale Pero si Si alguien lo investiga Tiene curiosidad Y lo sabe Que lo ponga en el foro A mí me es genera curiosidad Pero no me he parado Que tengo otras cosas Es más importante A igual a 5 Y después le pones A igual a 5 Entre comillas No 5 entre comillas No A igual a 5 Y después A igual a 5 Pero en letras Daría un string Eso 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 Bien Me viene muy bien Porque enlazas Con donde lo dejamos antes Eso es equipado dinámico Yo puedo hacer esto Bueno Yo puedo hacer esto Vale Y ahora me va a decir Que 5 es de tipo string Y esto lo había subido antes A ver Que he hecho otra vez Que más Si me hice sin querer Ahí Se ve mejor Si queréis subo El tamaño de letra O algo Estamos bien Vale Y no os quejáis De hecho no sé Si igual era mejor Esto no se puede mover Al lado No sé Da igual Bueno Vemos que lo pilla Como string ¿Por qué? Porque pilla la última Esta línea Ha sobrescrito esta Lo que antes Podemos meter Podemos meter esto aquí Uy Perdón Aquí Aquí Vale Bueno Y esta ya si queremos También Vale Hasta podríamos Crear una función Que hiciera las dos cosas Ya para practicar Pues lo dejo Al que lo esté viendo Os lo dejo como propuesta Evidentemente Al que no lo vea Al que no lo vea Absurdamente sencillo Dependiendo del nivel De cada uno Vale Y vemos que primero Tenemos un int 5 Después tenemos un string 5 Esto es que el tipado Sea dinámico La misma variable Puede tener tipos distintos Esto en un lenguaje Estricto Como puede ser Eso Java O Kotlin Aún con inferencia De tipos No me lo dejaría hacer Me daría un error aquí Porque ha ya quedado Asignado que es De tipo int Y no se puede meter Un string En el tipo int ¿Si? Si Otra cosa Es lo de fuerte o débil Fuerte o débil Va a ser que yo pueda O no Hacer Si esto ahora pasa a ser B Si yo puedo hacer Print de A más B ¿Qué va a pasar? Perdón ¿Qué pasaría aquí? Tiene que haber un error En este caso sí Porque tenemos un tipado fuerte Y no tenemos un tipado débil Me dice Que no tiene Una soperación O sea que no soporta El más Para un int Y un string Vale No permite Ya sea concatenar O sumar tipos Esto por ejemplo En javascript funciona Lo que nunca recuerdo Es en que orden va Y es bastante lioso De hecho ¿En javascript? Creo que no porque el primero Es un int Creo que prioriza el primero Pero no me acuerdo No me hagáis caso Lo podéis probar ¿El segundo? Sí Ah Me apostaría más por eso Lo reconoce como si fuera un int Directamente Sí porque es muy típico Eso tiene mucha justificación Sobre todo cuando estás trabajando En web Cuando de cliente a servidor Tú mandas datos en un formulario Si pensáis Y los que habayáis He hecho cositas De cliente a servidor Con un formulario Tú todo lo que va En un paquete HTTP Llega como strings Si quieres hacer operaciones rápidas Con números que llegaron desde ahí No tienes que andarte rayando A castear También es verdad que Bueno Contra eso se podría cuestionar Las ventajas del tipado Que vienen muy defendidas Por ejemplo Por la popularidad Que está teniendo TypeScript Comiéndole cierto terreno A javascript Siendo básicamente Una variación de javascript Con tipado ¿Fuerte o estático? Pero dinámico ¿No? O sea como Python Sí Bueno Cosillas laterales Del mundillo Que está bien que suenen Desde luego Pues por mucho Que no lo vayamos a usar TypeScript se usa para Hacer javascript Hombre TypeScript Se usa para Entiendo TypeScript al final Se transcompila A javascript ¿No? Sí Lo que lo ejecuta al final Un intérprete de javascript Sí, sí O sea Todo lo que haces en typeScript Cuando lo ejecutas En el En la web Se convierte en javascript Sí, sí Claro, claro Pero la cosa es Ya, entonces Podríamos preguntar ¿Para qué existe? Pues porque el tipado Nos evita errores Evita que la Que la líes Y entonces la gente Prefiere programar A lo mejor con tipado Ahí es donde está Bueno Yo qué sé eso A poco vamos a hacer Una amplia comparación De lenguajes Aunque está también El currículum Pero hay mucho que ver Vamos a meternos en veredro Si alguien tiene duda Pues que pregunte Y podemos Meternos más en eso Pero bueno Bien Más cosas por aquí ¿Queréis que probemos Algo más? ¿Dudas? Más cositas Vale ¿Por qué le di importancia A la parte del IDE? Porque sí que recomendaría Ya desde el principio Que todo lo que vayáis haciendo O que cuando queráis Eh, ¿dónde estoy yo? Que tengo aquí de más Sí, dime Eh, son nulables Obviamente Hay el tipo non Eh, lo que sería nul En otras variables En otros Eh No me va a pasar Estoy familiarizado con un Eh En otros entornos Tú puedes tener una variable Igualarla Bueno, esto Es raro que Es raro que se haga explícitamente esto ¿Vale? Pero aquí tendríamos Este tipo Eh, ¿lo he dicho bien? Sí La Esto es el non-type La variable Joder, otra vez Eh, ahí La variable es de tipo La clase non-type Fijaos que todos son objetos ¿Vale? Y Eh La Y su valor es non Vale Entonces se puede trabajar Con Y de hecho sí Es habitual trabajar con el tipo non En muchos casos Eh Yo creo que aquí de una manera parecida Bueno, claro Iba a decir No, tú no No creo que nadie venga O casi nadie He tocado Kotlin Eh Bueno Está también por ahí En el tutorial Tampoco estoy tan familiarizado Con el estilo de Python En este aspecto Pero bueno Se pueden hacer cosas con esto Sobre todo para funciones Que puedan Eh Devolver No devolver nada En algunos casos Entiendo que sobre todo Será para gestión de errores Ahí ya Una cuestión de estilos De como lo quieras utilizar Eh Pero sí Existe esto No existe null Existe null Bien ¿Alguna otra cosa? ¿Por aquí? Vale Pues decía yo Eh La idea Que sugería Voy un momento Lo tengo abierto Si tengo abierto esto varias veces Vale Si estuvierais empezando con esto Introducción a la programación en Python Descargar Instalar Vale Vamos a tipos básicos y variables Que es lo que estamos viendo ahora Literales Operaciones aritméticas Variables Comentarios Pues yo que sé Eh Comentarios O lo que sea Vale Estamos aquí Que estáis haciendo el tutorial Llegáis a un punto determinado Vale ¿Por qué quiero que veamos cuanto antes Por lo menos que tengáis un ID básico y tal? Pues para que podáis copiar esto Y jugar en vuestro propio ID Aparte que os va a dar más información aquí Porque de hecho no he instalado ya Pero hay más instancias Hay otras Extensiones de Python Aquí si buscamos en el buscador de extensiones Python Me va a salir probablemente Que sea recomendable Quizá dices esto Ah bueno no Environment Manager sí Pero de environment Hablaremos después El extension pack Yo creo que el extension pack Para autocompletar Y cosas de estas Que no me estoy fijando ahora Si me autocompleta esto Nada Eh Porque Ah bueno sí Está con lo básico Ahora no recuerdo la verdad Pero bueno No vendrá de más A ver si detectamos que tenía esto Que ya no me acuerdo Yo instalé Todo lo recomendable Y tiré un poco millas Bien El caso Que además de darnos más indicaciones Al autocompletado Que no lo tenemos aquí Y pequeños errores de sintaxis Por ejemplo Esto No Esto no Vale Algunas cosas las muestra Vale Python Te da más información Es una de las cosas por las que me gusta Pero pues lo que hacíamos antes De print Esto antes no daba un warning Por algún lado Porque ahora no lo da Bueno pues ahora Tranquilo Se quedó No no digo Pero metí esto Metí un print detrás de otro print Juraría que lo hice antes Y que Ah sí Que te dio un error Y ahora Ya te está dando abajo ¿No lo ves? Sí, sí Pero quiero decir que el ID Lo detectase como subrayándolo Y estas cosas que te facilitan la vida Ah, vale, vale Que antes me pareció que lo hizo Sí, antes sí Y ahora pues no sé por qué no le gusta Si hago simplemente A ver Vamos a quitar esto B Juraría que antes me indicó Esto y no sé por qué ahora no Pero bueno Pues este tipo de cosas Voy a cerrar un momento y abrir A ver si se quedó tonto Que también pasa a veces Bueno pues ahora Ahí estamos Vale Simplemente Esto le pasa a todos los entornos Vale De vez en cuando hay que Pues olvidarse un poquito de la caché Y Y tirar Y reiniciarlo Bien Correcto Bien Entonces Pues este tipo de cosas Yo si este código Lo cojo aquí Y lo meto en las pruebas Que os da el entorno Pues aquí no te va a decir nada De hecho hay un Un ejemplo Que me llama la atención Por ahí en algún lado De la interpretación Ahora no me acuerdo No, pero que te comentaba Algo como Bueno Algo similar a que si hago esto Me voy a cargar ahora El propio ejercicio En el que estaba Si hago esto y yo ejecuto Eh Ah no, perdón Eh Lo hacía con ifs Si anidamos Pues vamos a ver Buenas Bien Entonces Algo como Debe estar En el No lo sé Lo hacemos ahora Si pongo Si b igual a Si b igual a 5 Vale Operación booleana De comparación Típica o como en cualquier lenguaje Cuando meto un if Hay que poner un salto De tabulación Esto es otro tipo de cosas El id En este intro Ya me metería la tabulación sola Vale Esto es muy básico Esto es un bloque de notas Entonces Si queréis jugar Como os recomiendo Coger el mismo ejercicio Romperlo Hacerlo de distintas maneras Evidentemente Cada uno Cuando llegue al nivel En el que le empiece En el que empieza Verchicha para él Vale Pues ahí es bastante útil Que lo mováis de aquí Al entorno Vale Eh Comentaba El que podemos hacer Algo como esto Vale Else Print b Vale ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Eh Pues en este caso Que me faltan los dos puntos del if Me parece Y los dos puntos del else Y también me va a faltar La tabulación esta Pero vamos a probar igual Eh Si Lo detecta igual ¿Por qué? A ver un momento Que estoy haciendo mal Vaya Pues no era así Ahora me he liado yo Eh Syntax error Ta 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 Si que hace el análisis sintáctico Pretendía que lo ejecutara línea por línea Y como no entra aquí Que no se diera cuenta de esto O yo vi un ejemplo de esto En el tutorial Y ahora No, no, sí, sí No, no, la variable está ahí Aparte de declararnos No hace falta La A Pero en la 7 Ah Vale Me estaba confundiendo con esto No, no, no Pero me está dando el error de sintaxis aquí De todas maneras Que esto Eh Curaría que Aquí tiene millas por encima de esto Y me llamó la atención Pero no Ah Vale, ahora va Efectivamente Y que raro Una vez detectó este error Si que hizo todo el paseo sintáctico del otro Bueno Eh El caso Como están dando por aquí Esto Que no tiene ningún sentido Ni lo pilla Otro ejemplo de Que sea un lenguaje interpretado Vale También pues eso En el IDE Aunque sea un lenguaje interpretado Lo normal es que Algo como esto Te lo detecte ¿No? Y te diga Oye esto que es Por lo menos Te sale un warning aquí De que esta función No está definida Vale Entonces bueno Un poco para jugar con todo esto Y Para que podáis tener también Podéis hacer vuestros apuntes Vuestro material Y guardarlo Ahora de primeras Ya lo tenemos guardado local Aquí pasáis para adelante Y se os quedan ahí las cosas Entonces vuestros ejemplos Sobre todo lo que ampliéis ¿Cómo? Desaparece Sí, claro ¿Cómo desaparece? Hombre, claro Esto está ahí En el servidor Se quedan ahí No tienes Hombre Los podrían de alguna manera Guardar en tu cuenta Con cookies o algo Pero no lo están haciendo Ya, ya Por eso digo En cualquier caso Tampoco sería lo más cómodo Tener que volver a abrir el curso Para ver tus ejemplos Así que los que consideréis interesantes No está de más Dependiendo del punto que esté cada uno Pues que se haga sus pequeños apuntes O simplemente Los ejemplos que sean interesantes Y sobre todo Para poder compartirlo Y aquí es donde entra La historia de Pues eso Vamos a hablar un poquito De Git, GitHub Que pues como Ya no vuelvo a poner El link de Stack Overflow Bueno, de hecho Es que el link que os puse No sé si alguien se dio cuenta De la trampa Era el de 2022 Porque en 2023 Directamente ya no preguntan eso Porque Esa pregunta ya no sale Pues porque Se vio que Esto Era suficientemente abrumador ¿Vale? Y esto es todo Los que responden Los profesionales Nos vamos al 97% Entonces se ve que esta pregunta Ya no era relevante Así que en el 2023 Ya no la ponen Hay que aprender Git Punto ¿Vale? Entonces Si no lo usáis Empezar a usarlo Bien Así que Cosas, cosas aquí Bien Tengo mis dos cuentas Para hacer pruebas Vale Vamos a hacer una prueba básica De bueno Primero deberíais crearos una cuenta Sin más Desde Github ¿Vale? Y ahí pues También hay 8 millones De Tutoriales GitLab Que lo comento por ahí Pues es la alternativa Para los más puristas Anti Microsoft Básicamente Cuando Github Fue comprado por Microsoft Pues la gente que es muy Más fan del software libre Y de Y que le tiene manía Pues a Eso A A Microsoft Pues Se pasó Buscó una alternativa Y se montó GitLab Que es lo mismo Pero pues Más abierto Y Sin ser propiedad De Microsoft Básicamente Cada quien Que use el que quiera ¿Vale? La verdad es que la mayor parte De gente Pues está presente En En Github Aquí de hecho Se me ha quedado esto Medio tonto Vamos a ver Que ha pasado Nada Que a veces hay que Autorizar varias veces Bien Entonces Cuando suba este vídeo Ya os pasaré el link También a mi repositorio Empezaré A mi cuenta Empezaré a subir aquí En repos Ya veré como voy organizando Pues material Extra para el curso En general casi todo Aunque lo referencie En mayor o menor medida Al principio voy a referenciar Todo desde el Moodle Más avanzado en el curso Como cuando Si vemos que La cosa Tiene más sentido Igual Centralizamos En Github Y pasamos incluso Un poco más Del lado de Moodle Que ya veo que La mayoría comparte Mis críticas Y A sus defectos Bien Entonces Cosas Vale Bien Por ejemplo Vamos a crear Un repositorio A ver Ya os pasé material Voy a ir un poco rápido Vale Lo básico que habría que saber Crear un repositorio Aquí es simplemente Como crear Una carpeta en Drive Solo que adaptada Directamente para Gith Como comentábamos antes Esto es Un espacio en la nube Donde puedes subir tus cosas Y lo que quieras Que pasa Que en vez de subirlo Con un interfaz gráfico Arrastrando O con FTP O otro protocolo Lo hacemos con Git Que vale Que es un protocolo De gestión de versiones Un protocolo Que nos va a mantener Un histórico De cada modificación Que hicimos En nuestro código O en nuestro fichero Entonces voy a crear Por ejemplo Un repositorio Pues Yo que sé Pruebas 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 1 PIA Del módulo PIA Pruebas 1 Y aquí voy a subir Lo que estamos haciendo Ahora mismo Lo voy a poner público Que podáis acceder Podría añadir un Rigney Por defecto Ya hablaremos de él De hecho No Para no liarla mucho Lo voy a crear vacío Y voy a crear el repositorio Si lo creo vacío del todo Lo primero que me sale en él Como no hay nada Son instrucciones De como subir algo a él Bien Entonces Vamos a ver Cuales de aquí Son principalmente relevantes La clave va a ser Añadir un remoto Con este comando de aquí Si me vuelvo a local Donde estaba trabajando yo ahora Luego veremos como hacerlo Desde Realmente todo esto Se puede gestionar desde aquí Este dibujito De los puntitos Es precisamente Ya nos dice aquí Para trabajar con git Inicializar el repositorio Mi recomendación Para cuando empecéis Es que lo hagáis desde terminal Para entender bien Los comandos que hay por detrás Porque luego Cuando algo arde Y no sabes que ha pasado La única manera de arreglarlo O por lo menos a mi me pasa Es abrir el terminal Hacer un log Un status Ver que está pasando Ver que ha pasado Y entenderlo de verdad En mi experiencia Es mejor así Es verdad que la curva de aprendizaje Es un poco fea Y al principio git Cuesta Pero bueno Vamos a ver un poquito Lo básico Que yo estoy trabajando ahora En mi casa Con mis cosas Y lo quiero tener Sincronizado en un repositorio En la nube Para luego Pues ir a otro sitio Al trabajo O venir aquí Y poder descargarlo Por ejemplo Para cuando pongáis Al examen Poder descargar Vuestra carpeta Preparadita Con todo el material Que queráis usar En el examen Vale No hace falta Traerse un pincho Por favor Que ya Ya hemos superado Esa fase Entonces Que hacemos aquí Para crear un repositorio De git Pues voy a hacer Lo mismo que podría hacer Dándole a este click Lo voy a hacer Desde terminal Me vengo aquí Al proyecto 1 Y aquí dentro Pues voy a abrir Terminal Voy a hacer este de aquí Para no liarnos Vale Y Open in terminal Vale Entonces Vemos que estamos En la misma ruta Trabajo Proyecto 1 Bien Y que tenemos Pues nuestro fichero Python Simplemente ¿Cómo inicializo Un repositorio de git? Con git init Ah bueno Primero que no sé Si tengo git instalado Para empezar Si Viene por En linux Suele venir por defecto Si no pues Os vais a la web De Si estáis en windows Os vais a la web De git Lo instaláis Vale Hay 8 millones De tutoriales En youtube De como empezar A trabajar con git Bien Git init Ya tengo un repositorio De git Vale Ahora que tengo que añadir Pues algún commit ¿Qué es un commit? Cada fase Cada Instantánea Snapshot Se dice a veces De como estaba mi código En un determinado momento Entonces Para ello Añado Hay una fase intermedia Antes de hacer un commit Que es añadir a ¿Cómo se llamaba esto? El stage Stage ¿No? Sí Porque luego está el stage Que es otra cosa Sí El stage Que no sé ni cómo traducirlo La verdad El escenario Esto es como Vamos a ver Qué ficheros añado Para preparar mi paquetito De lo que luego voy a subir Esto es útil Cuando yo tengo muchos ficheros Y no quiero subir todos Quiero que algunos Solo estén en local Y otros Si formen parte del commit De la instantánea Que quiero guardar Pero La verdad es que La mayor parte del tiempo Vamos a hacer esto Git add punto Que significa Añaderme todo Pues en este caso Solo tengo uno Sería lo mismo esto Que hacer Esto El punto O esto en este caso Es lo mismo ¿Por qué? Pues porque solo hay un fichero Entonces añadir todo Es añadir el fichero que tengo ¿Vale? Lo típico Git add punto ¿Vale? Queda añadido Si hago un git Y cuando empecéis a trabajar con git Hacer un status Cada poco tiempo Que empecéis a trabajar Para saber qué está pasando Y entenderlo Git status Que nos dice Que aún no hay commits ¿Vale? Que estoy en la rama master Ojo Me olvidé de explicar esto Cuando yo inicializo un proyecto El proyecto puede tener Esos ramas Es que igual No voy a hacer una No pretendía hacer un curso de git ¿Vale? Ya tenéis Todo esto lo tenéis explicado En los links que os mandé Hay material de sobra Simplemente vamos a ver Cómo utilizarlo Pero todo esto Si suena mucho Y a quien le suene nuevo Que separe un poquito Con los inicios De los tutoriales Que os pasé En los recursos ¿Vale? Y si hay dudas Sobre algo Tuve Instante hacer esto Y tuve este problema Así que me lo decís Y respondo a eso en concreto ¿Vale? Reproduzco el problema que tenéis Y grabo un vídeo sobre eso Pero tampoco vamos a reinventar la rueda Que esto está más que trabajado Entonces Si que me dicen los cambios A ser comiteados Pues que hay un nuevo fichero Que es este ¿Por qué? Pues porque es el primer commit Y antes no se hizo nada Cuando añada un commit más Se entenderá todo esto más Entonces vamos a añadir esto Como commit Git commit ¿Vale? Lo típico es guión M Para añadir un mensaje Todo commit Obligatoriamente Tiene que tener un mensaje Indicador de lo que Ha sucedido aquí ¿Vale? Añado Primer ejemplo Primer script Script Python ¿Vale? Bien ¿Y qué ha pasado? Ah vaya Me olvidaba de estos detalles El tema de Bueno Va a funcionar igual Pero Nos va a pedir Configurar La configuración de El usuario que eres ¿Vale? Para mantener Un registro de cada commit ¿Quién lo hace? Una de las ventajas de Git Y para lo que se usa mucho Es para trabajo colaborativo Esa parte no tenéis que meteros en ella ¿Vale? Es muy interesante Pero no vamos a necesariamente Trabajar con ello en profundidad Así que tampoco Entonces Habría que configurar un username Y un hostname ¿Cuál era la forma más rápida de esto? Pues como nos indica aquí Normalmente ya nos da una alternativa Vamos a hacer este comando Que nos dice Config global edit ¿Vale? Lo dicho Con esto os podéis parar también Y verlo más calma Y entonces aquí podemos configurar Cuál es mi nombre Y cuál es mi email Aquí para el email Me ha cogido automáticamente El nombre de usuario Y el dominio De el sistema De la red local ¿Vale? Voy a cambiar esto Por ejemplo Pues voy a poner Mi email Edu.junta ¿Para qué sirve esto? Pues para que si varias personas Trabajamos sobre el mismo proyecto Que han identificado Quien hizo cada commit Y cómo localizarlo Para decirle Oye mira la calidad está aquí ¿Vale? Entonces Lo he abierto con nano Y he cuidado con los comandos Esto ahora con control x salgo Y me solicitará guardar Sí, modificarlo Con yes, y, sí Y que lo guarda en punto git config Me parece Bien Queda la configuración guardada Creo que el commit está Con un git status Podemos ver que estamos en la rama Master Eso decía, perdón Me olvidaba Saltero de las ramas Se pueden crear Eso Distintas ramas Para ir añadiendo Funcionalidades nuevas Antes de unirlas A la rama principal Por ahora Y yo también Voy a trabajar principal En general Con una rama Sobre todo Estamos el primer día Ya veré si luego Hago alguna fantasía De en algún proyecto Hacer versiones distintas Con ramas No lo sé Pero bueno En principio Pues el que tenga problema Esto En función de cómo vayáis ¿Vale? Si alguien ya se siente cómodo Con Python Les recomiendo Que aprenda git Porque no es tiempo perdido En absoluto Si estáis preocupando Peleando con Python Esto con calma ¿Vale? Esto es más secundario No es un requisito imprescindible Aunque sería muy recomendable Saber hacer lo mínimo Manejar una rama Poder subir desde casa Y bajar desde otro sitio Y mantener sincronizado Un único repositorio Entonces Estamos en la rama principal Que por defecto La llama master Aquí Y ahora En local Lo que tenemos es El historial De que ha sucedido Si hacemos un git log Nos sale que hay un commit Con este hash Que lo he identificado Una función hash Bueno No me paro ahora con eso Hecho por este autor Fijaros que como lo hice Antes de cambiar Las credenciales Me sale todavía El falso Lo que no es un email Vamos El que me autoconfiguró Y la fecha Cuando se hizo ese commit Si yo hago más modificaciones Por ejemplo Y ahora me vengo aquí Y corrijo este error de aquí Típico Tengo un bug Y lo voy a corregir Lo normal sería Crear una rama Para el bug fish Corregirlo Y luego mergearlo No me voy a parar ahora A hacerlo correcto Vamos a hacerlo muy simple Hago esta modificación ¿Qué sucede si me vengo aquí? Yo puedo hacer un git status Que fijaos que lo hicimos aquí antes Y me decía Que todo estaba bien Y que no había nada que cometear Hago git status Y ahora me dice Ojo, ha habido un cambio Este fichero ha sido modificado Acabo de detectar Que tengo un cambio Con respecto al último commit Entonces Tengo un historial Puedo comparar Con la imagen que tenía antes Eso me va a permitir Tener copias de seguridad Las que quiere Y poder volver En cualquier momento En cualquier punto Hacia atrás Y comparar De hecho Yo si hago un git div Me dice exactamente Que es lo que ha cambiado Bueno De hecho En este caso Me sorprende Metí Debí meter un espacio También aquí De manera que Todo este bloque Me dice que ha cambiado Por todo este bloque Y no solo este cambio De aquí Vale Entiendo que es por esto Que me marca aquí Porque debí meter un espacio Entonces se entiende Que cambié todo el bloque Pero bueno Salimos Vale Volvemos Git status ¿Qué más me dice? Pues que se ha modificado Ese fichero Y que si lo quiero Meter en el stage Si los quiero preparar Para poder ser comiteado Necesito volver a hacer un add Como antes Repetir los pasos Y si quiero volver atrás Puedo hacer un restore Con un restore Volvería a Cargarme estos cambios Que acabo de hacer Todos estos comandos Pues hay mil chuletas De git Tutoriales Podéis jugar con ellos En función del tiempo Que tengáis Ya digo No es imprescindible Propiamente para el curso Pero como voy a ir subiendo Cosas a github Y como os recomiendo Que para preguntarme dudas Me mandéis el link De github Que es lo básico Pues como introducción ¿Vale? Si alguien tiene problemas Pues que Lo he dicho en los foros Y pedir Intenté hacer esto Y me falló Y lo vemos Y reproduzco el mismo problema Que hayáis tenido vosotros Y jugamos con ello ¿Vale? Pero bueno Un poco de proactividad Intentemos primero Pues probar las cosas Y enseñar el error Y describirlo lo mejor posible ¿Vale? Que también funciona mucho La metodología El patito de goma Y cuando se escribe en el foro De repente Ya sabemos que es lo que ha fallado Bien Entonces ¿Qué hago ahora? ¿Cómo añado esta modificación? A ver si estamos ahí ¿Eh? También Efectivamente Lo pongo el patito de goma Por eso Bueno Si nos hemos enterado hasta aquí Venga Que estoy muy rápido Y os pierdo ¿Cómo hago entonces Para añadir esta nueva modificación En un nuevo commit? Una nueva instantánea De listo Hago un git commit Si hago un git commit ¿Eh? Mensaje de Vale Git commit Y el mensaje Pero vamos a ir por la opción de Vamos a ver que pasa Lo que os recomiendo siempre Efectivamente Una persona se ha equivocado Otros han visto que la solución correcta es otra ¿Qué debemos hacer? La mala Vamos a ver que pasa cuando rompe Que es como se aprende ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa si hago git commit? Primero un mensaje ¿De qué he hecho? Solventado Book Bueno Los books debería Book 1 Lo voy a llamar Print Mal escrito ¿Vale? Bien ¿Y qué me va a decir? Esto es raro Un momento No, no es raro Que no hay cambios para poder comitear ¿Vale? Bueno, lo mismo Me dice lo mismo que el status No hace el commit Porque no hay nada que añadir ¿Por qué no hay nada que añadir? ¿Por qué? Perdón, no hay nada que comitear ¿Por qué no hay nada que comitear? Porque no hemos añadido nada al status Recordad que hay una fase previa Que a menudo se hace en paquete Y ya digo Ahora Para quien esté empezando Y esté perdido Que no se líe con eso Podéis entenderlo como dos De hecho es muy habitual Que mucha gente lo que haga Es escribir un pequeño script en bash Que te hace automáticamente Un git at punto Y un git commit Es muy habitual Mucha gente lo tiene ¿Vale? De hecho hay quien hace esto Git at punto And ¿Qué he hecho? Le di al Al back ¿Cómo se dice? Al borrar pato No sé a qué le di Esto El F11 Claro El F11 que está encima de Bien And Si mal no recuerdo Git commit Y ahora Y ahora el mensaje de antes Que en este caso Pues voy a copiar y pegar Que si mal no recuerdo Esto es con control Insert El bloqueo de números No A ver si consigo copiar y pegar Que aquí no va el control C Control V No O la leche Pues si no las malas Vale El pegar sí No me acordaba del atajo de De copiar Esto era con control shift Y el cero del teclado numeral Lo insert Vamos Entonces con esto hago todo Una tacada Añado y comiteo Bien ¿Y por qué me da esto otra vez? No creo que lo he configurado ya Pero sé que ¿Eh? Sí Pero lo de la El git config este De hecho no está igual que antes A ver Pues vamos a hacerlo así Mi nombre estaría bien Word Ya no me acuerdo Desde que configure esto La primera vez Pero para que no salga siempre A ver si ahora le gusta Esto será así Ah mira que bien Con control Con shift insert Vale A Vidaldo A Vidaldo Arroba Edu Punto Junta Punto es Vale Bueno Y hacemos otro git status Y vemos que pasó Git status Pues que no hay nada que comitear Ya ha sido comiteado Git log Vemos que ahora tenemos dos logs Vale Con cada uno de los logs Y ahora podría Volver al de atrás Podría comparar lo que tengo ahora Con el anterior Comparar entre estos dos Puedo hacer lo que quiera Yo tengo un historial Y puedo volver en cualquier momento A cualquier punto que tuve atrás Esto es maravilloso Vale Entonces ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Dudas Cosas Vale Ya que estamos Sabemos que es esto de aquí Antes lo dejé caer Pero El hash El hash Todo el mundo sabe lo que es un hash Eso es uno de los usos De las funciones hash ¿Qué es una función hash? ¿Eh? Un más alto Que no se tiene Es un algoritmo Que conviene Un algoritmo Que tiene Y es Es único Es una función Criptográfica Que Nos genera Algo como esto Que básicamente Es una serie Si os fijáis En hexadecimal Es un Número binario Generado A partir de Una serie de datos De entrada Y que tiene la característica De que El más pequeño cambio En los datos de entrada Genera un hash Completamente distinto Entonces Uno de sus usos Es precisamente Garantizar la integridad Es lo que comentaba Bea De Pues por ejemplo Cuando te descargas Un fichero Muy grande De varios gigas de internet Y Al llegar Cuando llega tu ordenador Que no se haya perdido Un bit por el camino Que no se haya corrompido Lo que sea Que aunque hoy en día No pasa mucho Pues una cosa Que se puede comprobar De hecho Antes ¿Dónde había antes Algún hash? Descargaronos algo En Python me parece Con las islas de Ubuntu Pero yo creo Que me pareció Antes Lo que pasa es que Tengo demasiadas cosas Que abiertas A ver En alguna de estas Era No Bueno Ahora no me acuerdo Pero si Podemos ver en Ubuntu Por ejemplo Para eso Típicamente se usa ¿Cómo se llama esto? Ubuntu ML5 Era Ubuntu MD5 No se que Download Vale No Vaya Un torrent no Espera Me fui para atrás Ubuntu Desktop LTS Vaya Antes era más fácil De ver Si lo descargo No me vendrá Para aquí En algún lado Nada Ya no se preocupan De ello Bueno Pues nada Verify Yo Mira aquí está Perdón No es un Shadow 256 Check Zoom Vale Entonces ¿Cuál es la idea? Que aquí te dicen Cuál es el hash De este fichero Tú te lo descargas Una vez descargado Lo calculas Con este comando Y ves si es el mismo Si es el mismo Garantizas que lo que se envió Y lo que se recibió Es lo mismo Vale Y es fácil de ver Porque lo he dicho Con que cambies un solo bit En origen La función hash Cambia completamente Vale En este caso ¿Qué es lo que buscamos? Pues que sea un identificador Único De cada commit Entonces Este commit Está hecho Pues con la información Del autor La fecha Tal Eso sí También es importante Las funciones hash No están pensadas Para desde ahí Extraer información Se pierde información Yo no puedo Desde un hash Volver hacia atrás Volver a recuperar La información Que está ahí ¿Vale? Esto es también El fundamento De lo que se usa En la firma electrónica Por ejemplo Pero bueno Nos vamos De lo que nos toca Bien Dicho lo cual Pues tenemos varios commits Tenemos sus identificadores Podríamos movernos entre ellos ¿Cómo lo subimos? Pues lo tenemos que subir ahora A este repo Para tenerlo en la nube Y poder acceder Cuando nos vayamos a casa Poder descargarnoslo Y seguir trabajando Donde estábamos Con el mismo historial Para ello Tenemos que añadir Un remoto Tenemos que copiar Este comando de aquí Que lo que nos indica Es La gestión de remotos De git O sea De direcciones en remoto De servidor Le voy a añadir uno Que se va a identificar Por origin Esto es un consenso ¿Vale? En general Cuando tienes un único remoto O típicamente El primero se llama origin El origen El origen al que Estoy enviando mis datos O del que lo estoy recuperando No sé si viene por ahí Pero bueno Entonces Esto va a ser el alias De esta ruta Para no tener que escribir siempre La ruta De donde está Mi localización El servidor A partir de ahora Se va a llamar Origin Entre los remotos De git Así que añado Un nuevo remoto ¿Vale? Ya estaría añadido Lo puedo comprobar Con git Remote Me parece que Guión A De all O algo así O verbose No me acuerdo Guión V Ahí está ¿Vale? Para fetch Y para push Para recuperar Y para subir El origen es el mismo Se podría configurar Uno distinto para subir Y uno para recuperar Bueno Ahí hay configuraciones Más avanzadas Esto es potentísimo Pero no nos vamos a meter Tan allá El caso es que Ahora que ya tengo Configurado el remoto Yo puedo subir Mis cambios Con git push La primera vez Hay que usar git push Esto nunca No recuerdo bien Por qué La verdad Para crear Lo que es El flujo De subida El upstream Git push Origin Voy a subir A origin A ese remoto Que acabo de añadir Mi rama master Que es en la que estoy Me parece A ver si esto va Me pide Y me pide autenticarme Desde aquí No me deja autenticarme Normalmente Te deja autenticarte Desde el navegador Vaya Vaya Tenemos un problema Con la autenticación Que tengo que Igual voy a tener que dar la vuelta Esto Bueno Vale Para Aquí hay una pequeña elipsis Para los que estén viendo el vídeo En la que hemos visto Cómo se configuraba Por SSH La conexión Con GitHub Mandaré después Algún tutorial De los que seguí Parece que ya Ya me sonaba Pero no me acordaba Porque últimamente Estuve trabajando En Windows Desde Windows Te permite Autenticarte directamente Por HTTP Conectándote Al navegador Pero desde Windows Hay que configurar Hay que configurarlo Con el protocolo SSH Siguiendo unos pasos Sencillitos Realmente siguiendo El tutorial este Por ejemplo Que me encontré aquí Que me lo voy a guardar Luego lo paso Luego está en inglés Seguro que encuentro Alguno en castellano Y si no pues Si alguien tiene problemas Otro día lo explico Paso a paso Ahora ya es tarde Seguimos Pues ya hemos conseguido Autenticar Y mandarlo para arriba Bien Entonces ya he hecho el push Y ahora si volvemos A donde estábamos En el navegador Que ya no se ni donde era Debí cerrarlo Voy a ver mis repos Pues al repositorio Que acaba de crear Que es PIA pruebas 1 Ahora Ahí está subido El fichero de Python Ya no está Como teníamos antes Las instrucciones Porque ya no hacen falta Ya seguimos las instrucciones Y tenemos aquí sincronizado esto De manera que ahora esto Lo podríamos descargar En otro sitio Y seguir trabajando Además descargando En otro sitio No solo el fichero Sino todo el historial De modificaciones Que tiene Aquí tenemos esto Tenemos el código Como se ha subido Vemos que además Nos aparece el último commit Si hacemos clic aquí Nos aparecen las modificaciones Que hubo en ese commit Podemos ver El historial Dentro de la rama De commits Vemos que tiene dos commits El mismo log Este Y el que hubo antes Lo mismo que habíamos En el log en terminal Bueno Etcétera Entonces Esto va a ser interesante Si yo ahora me cambiara De ordenador Que sería lo mismo Que venirnos aquí Por ejemplo A otra carpeta nueva Voy a simular Como otro ordenador Simplemente creando Una carpeta Que sería Otro equipo Por ejemplo Entro en ella Vale Está vacía Y ahora Lo que hago Va a ser un Git Clon Por ejemplo De esta ruta De esa manera Clono Un repositorio Que está existente En otro sitio Vale LS Y me ha creado Esta carpeta CD Esto LS Y tengo aquí Efectivamente Python Si hago un LS Y un A Veo que además Del fichero Python Tengo un punto Git Aquí están todos los Metadatos De todo lo que Estamos haciendo En Git Y si yo hago Un git Log Fijaos que no estoy En la misma carpeta De antes Sigo teniendo El log Tengo dos carpetas Con todo el historial De modificaciones Y podría cambiar Entre líneas Bien Como resumen Rápido Nos vale Y esto A que va Pues cuando suba El vídeo De pasos Voy a subir También Un link A este Repositorio En el que Propongo Como proyecto Este mismo Que está aquí Aquí como digo Con más información El punto 4721 Quien esté empezando Pues igual le queda Un poco avanzado Quien no se puede Poner con él Hay muchas posibles Soluciones Muchas posibles Variantes El caso es que Pues nos puede servir Un poco para marcar El nivel en el que estamos Y ir viendo Propuestas de soluciones La idea Es que propongáis soluciones Y las subáis A un repositorio De github Y mandéis el link En el mismo foro En el que voy a abrir Un hilo Sobre este proyecto Ahora mismo Simplemente Es muy sencillo Tenemos un interfaz Por terminal Para jugar el 3 en raya Siempre empieza Jugando la máquina Y pone una X En el centro Tú eliges El movimiento Indicando el número De la posición En la que estás Y la máquina Sigue colocando De hecho Aquí En este caso Con el Claro El 0 que era reservado Esto era la posición 1 No es lo más elegante Si alguien quiere hacer Algo más bonito Es libre de ampliar Hay muchas ampliaciones posibles Y después Y después utiliza Un random Para poner en cualquier posición La ampliación más interesante Sería ya Que la máquina Jugara de manera perfecta Y nunca perdiese Entendiendo el algoritmo Que hay detrás De esa en raya Detalle rápido Este mismo código Podríais clonarlo Igual que yo Acabo de clonar El mío que subí antes Pero si lo clonáis Va a estar referenciado A mi Repositorio Y cuando intentéis Hacer una modificación Y un push Lo que realmente Estaréis haciendo Es una pull request Que es básicamente Proponerme una modificación Que yo tengo que aceptar Porque soy el propietario De ese repositorio Rápidamente ¿Cómo solucionamos eso? Si me deja acceder rápido A mi otra cuenta A ver si hay suerte Y no me pide la... Bien Perfecto Ahora por ejemplo Estoy con otra cuenta Vale Yo estoy Como si fuerais vosotros Accedéis a la mía Y tenéis aquí la acción fork ¿Qué hace un fork? Una copia En vuestro repositorio Del mismo proyecto Creáis un fork Y ahora ya tenéis El proyecto El proyecto Con el readme Con el enunciado En vuestro usuario Veis aquí Que está forkeado De mi Y ahora ya Es vuestro Si ahora hacéis Un clon de esto Me voy a venir aquí A este otro Lo que llamo otro equipo Ya aprovecho Me cargo todo Está vacío Hago un clon De este repositorio Vale Tengo ahora Ese mismo repositorio Pero ahora ya es el vuestro Lo podéis ver Porque si hacéis Un git remote Como antes La información Vemos que ahora Está en el usuario OV de programación Y no en Que es Que estoy ahora Y no en Avidaldo Que es donde Hice el fork De manera que Si hacéis un nuevo commit Modificáis Y hacéis un push El push va a venir Para aquí ¿Qué habría que hacer aquí? Si, pero creo que En el código Sigue habiendo Referencias Al que es tuyo Ah, porque los commits Previos son míos Pero eso es interesante Claro Vosotros ahora Hacéis modificaciones Y van a salir Vuestros commits Claro, si yo hago Un git log Sale que estos commits Los hice yo Lo que tenéis que hacer Ahora es Desde esta misma carpeta En la que estamos Voy a cerrar Lo que hice antes Vamos a limpiar un poco Aquí Bueno, pero no nos No nos flipemos Trabajo Si estáis aquí Efectivamente Eso es uno de los usos Fijaos un momento Si os descargáis el fork Lo vais a tener Como enunciado Venís aquí Con la carpeta Abrimos En Visual Studio Code Por ejemplo Seguiendo lo que hemos H estado hecho Tenéis aquí el readme En markdown ¿Vale? Que si veis aquí Aquí Podríais editar Podríais ver Formatos de markdown Editar Y aquí escribir Lo que sea Pero bueno Lo que nos interesa Es crear un nuevo fichero Punto Pues solución Punto python O tic tac toe Como lo queráis llamar Punto py Y aquí haríais la solución ¿Vale? Lo que sea Ahora voy a escribir basurilla Y ya podríamos hacerlo desde aquí Pero Un commit y un push Que es muy sencillo Sería añadir todo Hacer commit Y sincronizar Pero para repasar Lo que estábamos haciendo Que era por terminal Si yo ahora Ahora que estoy aquí Hago git status Vemos que Efectivamente Me detecta la modificación La solución Que vosotros proponéis ¿Vale? Como la otra vez Hago git Añado todo Git commit Guión m Pues Versión 1 De mi solución O lo que sea ¿Vale? O podéis añadir commits previos Trabajando en ello Mientras trabajáis Para tenerlo sincronizado Bien Estaría Git push A ver si ahora Ahora Espera Ahora me la voy a liar Porque con la otra cuenta No configurable SSH Bueno Esta parte nos la creemos ¿Vale? Cuando esté configurado Lo subiríais Bien Y entonces Ya podríais coger Este link Donde esto fuera Donde estoy ya Que ya Tengo mil cosas aquí abiertas Esto no es Esto tampoco es Lo cerré Aquí Cogeríais este link Y lo convertiríais En el foro Con vuestra propuesta De solución Bien Se nos ha alargado Más de lo esperado Tenías más chicha Que la gente de feedback Si todo el mundo Está muy perdido Y tal Pues Luego paso a paso Otra vez Le damos las vueltas Que haga falta En otras tutorías Y aparta de verlo Pues vemos Como se va solucionando Pero el primer reto Sería este Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video